Hola, muy buenas, soy Aguiles94 y aquí está la cuarta entrega de World of Food, nos quedamos por el segundo capítulo, principio del segundo capítulo, otoño, va a ver... He vuelto y justo a tiempo, hay una gota de agua colgando de este precipicio y creo que puede estar vivo. Buah, no pienso tocar el desaparecido que escribió los carteles. Habrá que bajar y arrestar a este con las gotitas. Digo yo. Despertaros, amigos. Aquí todas y me queda esa. Vamos. Vale. Como estas se pueden coger. Poder a... A putas bolitas de mierda. Hostia. A ver. Ahí. Me gusta, eh. No, bolitas de agua, no. Pero soy reutilizable. Ah. Pincha. Ah, ah. Me da a mí. Agua con contrapeso. Me puede fraccionar. Ah. Pincha. Pincha. Ah, ah. Pincha. 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 Es que... A ver. Tocaditas de mierda. Hay una de agua. Ah, vale, vale. Las de agua. Guay. También van a ir. Y... A ver. Puedo meter también esta. Y... Esta. Y esta. Y esta. Ah, esta no. Bueno. Continuar. Tiro. A ver. Muy fácil. Se ve que nos uno a nivel. Volad pequeñas. Volad. Y la tubería está... Ahí abajo. Vale. Dicen por ahí que existe una rueda gigante en el cielo. Todo el mundo está loco menos yo. El que escribe los carteles. Pues... Para arriba, ¿no? Ahora sería ahí. 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 Bueno. Ah, que se me va para arriba. Ahí. Ahí. Todo de nuevo. Me ha bajado un poco. Ahí. 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 Vamos, avanza Ahí, ahí, ahí Espacio Vamos Quiero cartel En algún lugar de esta isla hay una fuente de energía Y generan electricidad para todo el mundo Últimamente parece que está generando un poco peor Parece que mañana va a llover Ha troleado, ha troleado el que escribe los carteles Bueno, ahora para abajo O para allá Esa si no se monta se va a quedar Espera, espera, ahora Allá Allá Vamos 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 Mierda, tiene una bola para abajo Bien, lleva hasta una bolita Tiene agua Ah, que me pincho Que esto, avanza Lento Ah, sube, 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 sube A ver, a ver Creo que tiene una idea A ver Tienen que llegar a cuatro bolitas Tienen que llegar a cuatro bolitas Quieto, 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 quieto Hostia, no tiene que haber captado esa bola Me da mi, me da Me da mi Oh, este arma, este arma Ya casi pierdo Bueno Han llegado Ocho El doble Siguiente Era fácil Pero era pesado este nivel Día Borrascoso Aquí están Las molinos de viento Oh Esto que Como va el cartel En principio Los molinos de viento Son una fuente de energía Limpia y barata Para Abastecer De energía A todo el mundo Pero no bastan Y se tuvo que dar Con otra fuente de energía Diferente El de siempre Supuestamente hay que ir Como el otro Vamos Esto no me pega Pega, coño Es que eso es plomo Hostia, tío Levanta el vuelo Puta bola ¿Viene la cosa Lo he estado aquí O como va esto? Yo creo que eso no vuela Esto que es un bug No lo pillo No lo pillo No lo pillo A ver Vamos a ver Una cosa Ah, vale, vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Mira, tú ya está ¿Dónde está la puta tubería? Oh Ahí ¿Eso hace pupa? No Eso sí Baja Baja Chochón Ah, tiene que ir por arriba Fail Un momento Que me llevan al timbre Bueno Ya estoy aquí de nuevo Tengo que ir por arriba Hay que pasar por arriba Y no he cogido altura De decir globo Globos, globos, globos Muchos globos ¿Cómo se ha explotado? Ah No, no Es que no lo he hecho bien Me empecé de nuevo el nivel Es que no sabía lo que había que hacer Ahora sí Vamos a ver Le dan dos ¡Ah! Eso no me gusta Le dan dos Y ponemos Un cacharrito Uno Dos Lo he visto No me voy a poner más clavos Tío, vas a ir imposible Tengo el hecho uno Es feo Este nivel Uff Eso no me va a botar ni un pelo Focos globos me van quedando ahí Vamos A traernos los para arriba ¡Achooo! Estima no suben las bolas Sigan ahí Pero tiene un globo No hay que perder clavos Es que está aquí muchos clavos Sigo que me dio Otro noquito Otro no A ver si cuando No hay que agita Es hora ya A ver si No hay que agita Es hora ya A ver si Ahora para abajo Cuidado que no toque ahí Tengo algún globo Este lo puedo quitar Ponerlo ahí Vamos a ir Me he pasado un poco, ¿no? Ah Lava Ahí es donde está lo importante Voy a quitar uno aquí Que el viento se os lleva Vigilamos Bien, ya enganchó Nueve, sí, no, nueve No, joder Una puta bola No Pues nada Vamos a intentarlo de nuevo Perdiendo menos bola Esto está haciendo una buena idea Más rápido Oh No, 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 no No me digas A ver Está ahí así, hostia Eso no sabe Eso no sabe Si es que los globo de mierda se quedan por allá atrás Y no vienen Positos aquí los globo Hostia Nada Nada No hay las bolas aquí Que se quedan Para los globo también es que está aquí Que estén aquí todos Vamos a bajar Vamos a bajar ya Me he complicado mucho Ah, ya es todo Ah, ya es todo Guay Ah, adentro Tengo por los pelos No llevo nada Aquí no se ha costado Pues nada Yo creo que aquí lo dejo Y Nos vemos en el Siguiente capítulo Unidad de bienvenida Hasta pronto Vamos a bajar ya Vamos a bajar